Señoras y señores, tengan un día maravilloso. Ahora sí, quería dialogar con ustedes dos segunditos, dos, y ya no los molesto, jajajaja. Bueno, antes de ir con los fics, que todo está impresionante. ¡Dios mío! Bueno, quería hablarles sobre el mundo, el candimundo que llaman. Tiene un trasfondo, el candimundo es un concepto. Entonces, en ese concepto encontramos muchos elementos. Claro que sí, ¿qué elementos? Bueno, el tema principal es Candy Candy, la historia. Pero el trasfondo son todos aquellos sucesos que la gente, con su creatividad, en el que buscan como objetivo principal prolongar la historia, que tuvo un final devastador. A nadie le gustó el final. La gente, para no quedarse arraigada en eso, quiere trascender. Quiere suponer que sucedió algo más allá. Eso es lo bonito y eso es lo que engancha a una comunidad. Es una comunidad grande. No es tan enorme que digamos no. Pero sí es una comunidad de las personas que, de la época, tuvieron la influencia de la serie animada. Y el día de hoy tienen acceso a internet, las facilidades a la tecnología. Porque, por ejemplo, muchas personas tuvieron la serie como tal. Pero hoy en día no saben ni usar un computador, ni una tablet, se pierden. Bueno, ahí dicen, ay, yo soy bien burra para eso. No. Si usted llega y presiona Google, escribe YouTube y busca lo que le dé la gana, ya sabe utilizar internet. Señoras y señores, de eso se trata, no es más. Bueno. Esta es la parte de YouTube. Todo esto surgió a partir de blogs, de comunidades en internet, plataformas. Usted sabe que Google es un buscador. Hay páginas creadas. Usted escribe en Google, Candy Candy, Fanfic. Y es una lista enorme. Cantidad de autores impresionantes. De todo tipo, de todo género. Hay violencia, hay sexo, hay ya hoy, para niños. No sé si habrá furries que llaman de esos animalitos, que son mitad bestia, mitad no sé. Pero sí he visto cantidad de cosas impresionantes. ¡Dios mío! Hay historias muy famosas. Una de las más famosas, en la cual se inspiró Desviakey para hacer lo que está haciendo. Lo cual quiero certificar y garantizar que no está infringiendo ningún derecho para nadie. Se llama Reencuentro en el Vórtice. Ella no está narrando la historia. Ni le está leyendo el pie de la letra. Está dando su perspectiva de una manera animada. Si alguien quisiera hacer una objeción con respecto a este tema en particular, no van a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es uso y creación específicamente de Desviakey. Todo lo hizo ella, a partir de lo que obviamente se tuvo como idea y referencia. Todas esas escritoras están basándose en la idea original. Kyoko Mizuki, Keiko Nahita, como le quieran llamar. Tienen unas escritoras y todas se basan de ahí. No sé por qué se matan a veces en pelear por derechos y por cosas. Claro, el derecho a la creatividad. Pero si fueran a tener una discusión legal más poderosa, más objetiva, más instrumentada con una composición, un argumento, no tienen nada que alegar. Están haciendo una historia que ya escribió otra persona. O sea, no tiene sentido. Bueno, la historia de las comunidades del Candimundo es bastante curiosa porque encontramos diversidad. Entonces, tenemos como objetivo los Alberts, las Territanas, los Antonis. Encontramos casos extraños como, por ejemplo, los Steers, los Archie. Historia de Archie, donde Archie, gatita, conquistó a Candy. Lo cual es bastante curioso. Y pues, no sé, interesante. Hay historias también con Steer, donde no muere, donde él es el protagonista. Puede pasar todo. El libre albedrío. Solo lo más importante es cómo la gente, cómo la comunidad, acepta ese tipo de contenidos. No es para todo público y la gente sabe más o menos qué tipo de historias le gustan. Bueno, en eso sí hay la variación. Tengámoslo como variación. En lo que quería profundizar es en lo siguiente. Sabemos que es un campo amplio. No importa si me equivoco, tranquilos. Yo soy tranquilo, soy nervioso. El campo es amplio, sí. Ofrecen variedad, diversidad. Pero en el Candy Mundo, como en todas las comunidades y sociedades, hay gente negativa, gente tóxica, gente venenosa, etc. A veces no solamente pelean por un artículo que consideran personal, privado y de su autoría. Por ejemplo, también es muy influyente lo que es los fanarts, que son las ilustraciones, los dibujos de esto. Entonces, ¿a quién le gustaría que fueran y tomaran algo que es de uno sin permiso a nadie? Y ahí está bien. Todo está muy bonito. Lo único malo es cuando la gente empieza a tener egoísmos, celos, iras. Empiezan a generarse comunidades conflictivas. Empiezan a tirarse vainazos, indirectazos. Empiezan directamente a atacar. Se atacan esos grupos ya de ritanas, con las albers, que no sé qué. Se hacen montajes hirientes y ofensivos y se los publican así. Y eso es como la guerra de las galaxias. Dios mío, impresionante. Dios mío. Es increíble. Aquí hay de todo. Es como, por ejemplo, discutir en la política o discutir en la religión. O sea, nadie tiene razón. Bueno, aquí, cada quien debería expresar lo que le gusta. ¿Cómo le guste a la gente que no le guste? Pues, que no lo lea, que no lo escuche, que no lo vea. Así de sencillo. Debería ser. Pero hay veces en las que se sientan directamente aludidas. Como, por ejemplo, se generan historias ya hoy, donde Albert tiene relaciones con su mayordomo, George. Pero, pequeño, estás muy apuesto, George. Albert, tú también me gustas. Me gustan tus rizos monos. Pero, pequeño, siempre me he fijado en tu cartera. Me gusta cómo me llevas la contabilidad. La contabilidad. Bueno. Entonces, lo malo de todo esto es cuando empieza la gente a tenerse ese tipo de conflictos. Que no es bueno, no es saludable. No es el motivo de todo eso. El motivo es compartir. Pero, podría yo hasta asegurar que hay gente hasta muy loca, muy deschavetada. Que hace esto porque tiene traumas en su vida. Y lo único que hacen es exteriorizar a través de sus historias. Algunos lo hacen también como desahogo. Y otros lo hacen para completar y llenar ese vacío existencial del hecho de que la serie tuvo un mal final. Bueno. Está muy bien. Una cosa y otra. Pero, últimamente se han ido. Algunas personas, algunos escritores han desaparecido por completo. Han decidido erradicarse. Han decidido hacerse humo. Porque prefieren no estar en un mundo de falacias. De hipocresía. De falsedades. Donde la gente, en su momento, saluda. Ay, cómo estás. Ay, tan bonita. Ay, ay, ay. Y al día siguiente le están clavando la apuñalada por la espalda. Lo cual no es justo. No es honorable. No es de una persona. Es de un cobarde. Las cosas se dicen en la cara de frente. Y tampoco hay que buscar motivos para diseñar su mente y de cosas que no tienen valor ni razón de ser. Hay que tratar de estar tranquilos y hacer que las comunidades sean cada vez más tranquilas, pacíficas. Que todos puedan aportar y que sea algo constructivo y no destructivo. Ese es el propósito de todo esto que llaman el fandimundo. El candimundo que llaman. Es interesante. Es bonito. Al que le gusta le sabe, ¿no? Pero últimamente se han ido desapareciendo algunas. Han optado como decisión no volver al candimundo. Y sencillamente es por lo mismo. Porque se dan cuenta que todo es una falacia. A veces esperan mucho de una persona y encuentran son gente que ni siquiera tiene una lealtad, ni una sinceridad profunda, ni nada. Hay otros casos donde, por ejemplo, no quisiera mencionar el nombre, pero hay una chica que tiene unas serias dificultades para, digamos, cognotivas, dificultades para pensar, para comunicarse y demás. Pero no significa que sea tonta. Es una persona muy inteligente. Solo que esa persona a veces no entiende y tiene una mentalidad de niña, pequeñita. Pero es una adulta, tipo 30 y pico de años, pero tiene la mente de niña por lo mismo. Porque hay una especie de, como de retrasillo. Pero siendo yo muy educado en lo que estoy diciendo, no quiero faltarle respeto a nadie. Y esta persona toma los fics, toma las imágenes y las publica, a diestra y siniestra. Y esto ha generado un poquito de caos. Porque no a todos les gusta. Ay, pero ¿por qué publica cosas mías? ¿Qué no sigue? ¿Y dice cuándo? Ah, que no sé qué. Porque opino que a esa persona no hay que ponerle tanta, hacerle tanta insistencia porque no lo hace siendo consciente. Es una persona que, pues, no tiene la culpa de lo que hace, de cierta manera. Se puede dialogar con esa persona. Ya se ha dialogado y se le ha dicho, retire las cosas que publica porque, pues, no son suyas. Y las autoras originales, pues, están así. Mejor dicho, que se carcomen de la ira. Pero, pues, tienen de pronto razón. Lo digo que lo único que les digo es que sean un poquito más útiles con ese tipo de personas. Porque lo único que necesitan es que les hagan entender de una manera, pues, clara, objetiva y precisa. Pero entonces, como hablándole a un niño. Porque a veces no se entiende. Y ya las personas que se han ido despidiendo del candimundo, yo les aconsejaría que volvieran. Que necesidad tienen desaparecer. No, no. Hay amigos buenos. Aquí hay comunidad de personas que somos buenos. Que queremos el bien y que nos gusta. Esas historias para pasar el momento. Para divertirnos. Para, no sé, aprender cosas nuevas. Ese es lo rico de todo esto. No para generar conflictos ni defender ideales y, mejor dicho, estar ahí tratando de ser la voz más fuerte. ¿Azón de qué? ¿De molestar, incomodar, herir a los demás? No, no, así no es. Ay, eso era lo que quería contar del candimundo. Que a veces parece color rosa, pero no le digo que parece la guerra a las galaxias. Dios mío. Eso para el que me entienda, muchachos. Complicadillo. Hay de todo. Ustedes de pronto no han conocido bien lo que es los cimientos del candimundo. Y ahorita quieren convertir eso en un caos. Pero vuelvo y recalco. No es la actitud que deberían tomar. No es la actitud. Hay que ser personas pacíficas. Hay que ser personas inteligentes al actuar. O hablar de la mejor manera posible. Y necesidad de formar un caos. Bueno, muchachos, me demoré 13 minutos. Dios mío. Pero sí quería contar esto. Es hasta triste porque hay gente que incluso deja de hacer esto que está haciendo porque se sienten aludidas o directamente ofendidas. Les pican, les pican, les pican, les pican. He visto chicas que hasta lloran. La sacan llorando. De las cosas tan aberrantes que les llegan a decir. Es triste. Es triste porque el propósito de esto es disfrutar. Es entretenimiento. Pero se lo toman tan en serio que lo único que hacen es generar conflictos. Eso no es bueno. Si yo llego a hablar más, sería repetirme. Ya creo que he dicho suficiente. Sin embargo, por eso, algunas historias mías se quedan así, en pausa. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo. Yo subo las historias, pero hay un trasfondo. Hay algo detrás. Esas personas a veces me buscan y me dicen cosas. Y uno no sabe si seguir o qué. Tenían ustedes que saberlo. Tenía que compartirlo con ustedes. Es increíble. Pero ya conmigo disfruten lo que les puedo aportar. Porque de ahora en adelante, pues, trataré de buscar a las personas. Para que ellas me den directamente el permiso. Y dialogarán con anticipación. Si puedo modificar. Y meter las panteras y las gominolas. Dios mío. Espero que hayan entendido bien el mensaje. No se trata de las panteras y gominolas. Se trata de lo que se maquila detrás en esas comunidades. Que es impresionante. Es incluso mucho más de lo que he dicho. Bueno, muchachos. Pero con eso creo que lo he dicho todo. Nos vemos. Que tengan un buen día. Dios me los bendiga.